Más novedades sobre lo que está pasando en Ucrania puntualmente. Recordarán que hemos hablado asiduamente sobre la central nuclear de Zaporizhia. Bueno, su director general había sido apresado por patrullas rusas, justamente que tomaron el control de este punto, pero la novedad tiene que ver con que ha sido liberado recientemente. Y de hecho, el director general de la instancia, Rafael Grossi, lo publicó a través de Twitter diciendo que saluda la liberación de Igor Murayov. Agregó también que recibió la confirmación de que regresó a casa sano y salvo. El director de la central nuclear había sido detenido por una patrulla rusa cuando iba de la central hacia la ciudad de Ernogar, controlada por los rusos, según el operador ucraniano. Y el vehículo que transportaba al director de la central fue interceptado y él fue sacado de ahí, conducido con los ojos vendados hacia un lugar desconocido. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano también manifestó que esta detención era un acto de terrorismo de Estado por parte de Rusia y que representa una grave violación del derecho internacional. La central nuclear de Zaporizhia, recordemos, es la más grande de Europa. Está ocupada desde inicios de marzo por las tropas rusas y situada no lejos de la línea del frente de demarcación entre los territorios controlados por Ucrania y por Rusia.